Con las nuevas medidas de aislamiento en el país, varias personas han tenido que salir a sus calles a trabajar y una de las grandes preguntas es si en la ropa puede vivir el virus. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de España y sus protocolos científicos, el virus puede vivir de uno a dos días en las prendas de ropa, pero para que se presente un contagio deben haber muchas partículas del virus en estas prendas. Sin embargo, sí recomiendan que haya mucho cuidado al momento de lavar la ropa y de llegar a la casa con esta ropa. De igual manera, en el caso de los zapatos, sí se considera que es un foco de contagio porque cuando una persona tose o estornuda sin el tapabocas, las partículas pueden caer al suelo, por lo que recomiendan tener cuidado con estos temas. Finalmente, los expertos destacan que las personas que salgan a droguerías o salir a caminar a sus parques y no violen el aislamiento, es decir, estén lejos de las personas y no tengan contacto con nadie más, pues pueden llegar a sus casas sin lavar la ropa, pero quienes salen y se encuentran con más personas o están en lugares de riesgo, es mejor que laven la ropa antes de llegar a su casa.